Bueno chicos, os voy a contar la historia de Moisés. Y para ello vamos a usar un labbook que ha hecho una compañera de segundo. Como veis, hizo la portada con el cartel y de portada utilizó un dibujo de internet que ella ha coloreado, lo ha recortado y por aquí se abre el labbook. En un lateral, a modo de depósito, encontramos ya una introducción a la historia. La historia de Moisés es una de las más famosas de la historia. Han hecho un montón de películas y es una historia que viene en la Biblia, pero es tan interesante y tan importante, llena de tantas aventuras y personajes que lo han pasado a muchas películas. Es la historia de cómo Dios eligió a una persona, que fue Moisés, para liberar al pueblo de Israel que vivía como esclavos en Egipto, haciendo las pirámides. Esta chica, aparte de contar la historia, Moisés, el nombre Moisés significa salvado de las aguas, porque el faraón mandó matar a todos los niños pequeños recién nacidos de los hebreos. Y la madre de Moisés, para salvarlo, lo echó en el río Nilo, en una cesta. Se fue flotando y lo encontró la hija del faraón, que lo adoptó y lo crió como un niño. Y por eso le puso de nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Moisés creció y con el tiempo descubrió que él era hebreo. Y por defender a un hebreo que le estaban dando latigazos, sin querer, tiró del andamio al obrero o al capataz egipto, de egipcio, y lo mató, se mató y tuvo que huir. Vivió como pastor. Y en una montaña, en el monte Sinaí, Dios le habló a través de una zarza ardiendo. Y le dijo que fuera a Egipto y que le dijera al faraón que liberase a su pueblo. ¿Cómo iba a hacer eso? Si le estaban buscando por asesinato, por haber matado al egipcio. Pues le dio un bastón que con él haría prodigios. Moisés hizo caso a Dios y fue a hablar con el faraón. ¿Pensáis que el faraón dejó libre al pueblo de Egipto cuando se lo dejó Moisés? No, no, no. No quiso. Y Moisés le avisó, pues va a caer una desgracia, va a venir una desgracia a tu pueblo como no lo deje. Y así en varias ocasiones. ¿Sabéis cuántas? No, no. Diez. Diez, muy bien, Ezequiel. Diez. Esa desgracia se llama las diez plagas. Y en la última, que fue desastrosa, en la última ya por fin el faraón lo decidió, lo dejó dejarse, lo dejó macharse. ¿Vale? Esa noche cenaron un cordero. Cordero, prepararon las maletas, por eso, muy bien, por eso en la mesa se dice Cordero de Dios a Jesús. Porque si por un cordero habían logrado la libertad y la salvación de Egipto, Jesús, por Jesús, nosotros logramos la salvación. Por eso es el Cordero de Dios. Y el faraón se arrepintió. No puede ser que esta gente se vaya así y logren la libertad y pongan en jaque al gran faraón. Y mandó al ejército detrás. Y llegaron al Mar Rojo. Y estaban arrinconados. Por un lado el Mar Rojo y por detrás el ejército egipcio. Entonces, Moisés, con un milagro, con su poder del palo, de la vara, logró que se abriera el Mar Rojo. Y pasaron. Y anduvieron por el desierto durante cuarenta años hasta la tierra prometida. Y Dios no paró de proteger a su pueblo. Aquí tenemos los personajes. Pueblo hebreo, Aarón, el faraón, Moisés, Miriam, Dios, los principales personajes de la historia. Aquí habla de los mandamientos que les dio en el monte Sinaí. Las tablas de la ley cuando iban por el desierto. Los diez mandamientos. Segundo. Son una manifestación del amor para nosotros. Cuando el amor da sentido a tu vida. Nos enseñan nuevas formas de vivir. Vuestro amor a Dios y a nuestros hermanos. Son las enseñanzas de los diez mandamientos. Y aquí, esta chica, se llama Daniela Fernández, de segundo B, ha destacado una serie de curiosidades. El nombre de Moisés significa salvado de las aguas. La fiesta de la Pascua Judía se celebra la liberación de la esclavitud en Egipto y se cena cordero. La fiesta de la Pascua, los hebreos toman cordero. También toman pan y vino. Y esa es la fiesta que celebraba Jesús en la última cena. Pero nosotros la conocemos por la última cena, porque fue la última vez que cenó con sus apóstoles, con sus amigos. Bueno chicos, y esta es la historia de Moisés. ¡Un aplauso!